Buen día y bendiciones, hoy en Bochinchando con Filillo TV Show, sígueme en mi plataforma de YouTube, Filillo TV Show, suscríbete, dale a la campanita, dale a me gusta, comenta y comparte los videos, porque tú puedes ser uno de los felices ganadores de nuestra plataforma y suscribiéndote aporta a los más necesitados. Como los niños que le entregamos mochilas con útiles escolares, los jóvenes y los adultos, útiles deportivos y los ancianos, comida, ropa, pamper y muchas cosas más. Recuerda, no tiene que dar dinero, solamente suscribirte y compartir los videos para que llevemos a más personas necesitadas, porque este año cumplimos 11 años, llevamos 10 años haciendo la obra y este año cumplimos 11 años y estaremos transmitiendo en vivo por nuestra plataforma de YouTube, Filillo TV Show. ¡Bombas en el sector! ¡Fuego! Coscuyuela se declara culpable de violencia de género. El exponente de música urbana, José Fernando Coscuyuela Suárez, hizo alegación de culpabilidad este martes en el caso de por violencia de género, en su contra, tras alcanzar un acuerdo con el Ministerio Público para reclasificar a tentativa los cargos que enfrentaba por violar el artículo 3.1 de la ley. Él se ha declarado culpable por algunos de los casos que se le imputan de violencia de género, ha llegado a un acuerdo con el Ministerio Público y eso es bueno que se resuelva lo más pronto posible porque ellos tienen hijos, sabemos por la situación que está pasando y él quiere retomar su vida, seguir en la música. Entonces, con esta situación que está pasando, le ha detenido poco su carrera, entonces no va a seguir en esta situación según lo que él dijo en el video que yo tengo posesión, que yo lo vi en las noticias, de que él quería ya salir de eso y que quiere estar bien con su hijo y mantener sus hijos. Están felices, muy bien por él, que si hay cualquier problema, ellos tienen que arreglarlo hablando, no tienen que llegar a los problemas mayores, porque son padres, porque son padres e hijos que sufren en esa situación, no solamente los padres, también los hijos sufren en esa situación, porque ella es su madre y él es su padre, entonces los niños van a sufrir la situación que estén pasando sus padres si están en esa situación. Esperemos que Dios lo bendiga a todos, lo libre de todo mal y lo lleve en la sala de su santo espíritu y que las cosas mejoren y no lleguen a mayores los problemas, que ya se queden ahí y todo se resuelva como se está resolviendo. ¡Compasito y del gol! ¡Fuego! Tekashi 69 en Miami recibe una brutal golpiza por unos sujetos cuando se encontraba sin seguridad en un gimnasio de Miami. Yo tengo las imágenes y por eso estoy hablando, hoy vi cuando le dan patas que están en el suelo y donde sale con la nariz botando sangre y le dan golpes, no sé qué sensación estaba sucediendo ahí, pero ese joven sabe que tiene que andar siempre con su seguridad, porque a veces comete errores o hay gente que le tienen odio y miren lo que pasó. Ahí salen los videos donde hay unos sujetos ahí más grandes y más fuertes que él, le están entrando a patas en el suelo y son cosas lamentables. Esperamos que se haga justicia y que paguen por sus hechos, porque eso es un abuso que han cometido con Tekashi. No importa lo que él haga hecho en el pasado, lo que haya hecho en este momento, usted no puede darle esa golpea a ese joven, así, ahora que se investigue todo porque nadie sabe si Tekashi, bueno los videos, porque si grabaron esa parte los videos tienen que estar también como comenzó todo y por qué comenzó todo, entonces que se investigue y que todo el que tenga que ver con ese problema pague por sus hechos, porque lamentamos, lamentamos lo que está sucediendo. Ustedes saben que un tiempo atrás él estuvo detenido por algo de situaciones de la calle que él tuvo y nosotros no apoyamos Vanga Mundial. Nosotros decimos las cosas como son y como es en nuestra plataforma de YouTube, y son cosas lamentables. Otra información importante. Otro bochinche. ¡Bomba, señor director! Dicho Oriyash, fue encatado por la cámara de televisión mientras envolvía sustancias desconocidas para fumar durante los ensayos del Premio Soberano. Esto es un desorden que se ha cometido. Esto es un desorden. No podemos decir que es sustancia controlada porque puede ser, usted sabe que mucha gente fuma cigarrillo y eso. Ahora, ya eso te indica que detrás de cámara está pasando muchas cosas y que se le está yendo de la mano a la gente del Premio Soberano. Esperamos que todo eso se resuelva y que no siga sucediendo en los videos esas situaciones porque no estamos de acuerdo que eso suceda. No estamos de acuerdo que eso suceda. Eso le da mala imagen a Premio Soberano. Eso le da muy mala imagen. Una bomba, señor director, en los deportes. Mauriño podría ser el sucesor de Gautier en el Paris Saint-Germain. Se dice que el portugués sería la prioridad parisina para ocupar el banquillo luego de dar salida al actual director técnico al final de temporada. Ustedes saben que el Paris Saint-Germain va a despedir su director técnico al final de la temporada y eso ha traído de mucho de qué hablar. Ha traído mucho de qué hablar. ¡Bombazo! ¡Fuego! ¡Wow! Ay, esta noticia así es difícil. Esto sí es difícil. Princesa Alessandra García Merina. ¿Quién es y qué papel jugó en la red Calamar? Supuesta y alegadamente nombrada en el año 2017 como directora de reconocimiento de deuda administrativa del Ministerio de Hacienda y permaneciendo en el cargo hasta el 2020. Princesa Alessandra García no se limitó a las funciones que demandaba la posición que ocupaba en la administración del ministro Ángel Donald Guerrero Ortiz. En el expediente de solicitud de medidas de cohesión, el Ministerio Público describe a García como alguien a entera disposición de la máxima utilidad de la institución, quien actuando bajo su directrice, obviaba los procedimientos y toda norma establecida en su cargo. A pesar de ser advertida por la vía oral y escrita en reiteradas ocasiones por técnico bajo su dirección. Bueno, la cosa se está poniendo cada vez peor en Operación Calamar. Recuerden que ayer se suspendió la medida de cohesión, que era a las 4 de la tarde del día de ayer, la suspendieron para el domingo. Esperemos que todo eso se aclare y que todo el que tenga que ver con esa situación pague por sus hechos, porque nosotros no apoyamos vagamundería ni lo que está mal hecho. Ahora, el que no tiene que ver con esa situación, esperemos que todo salga bien y no haya ningún atropello con ninguno de los acusados. Pero todo el que tenga que ver con esa situación que está pasando, con esa situación que está pasando en República Dominicana, con el desfalco que se le ha hecho a República Dominicana, con todo lo que ha sucedido. Esperamos, esperamos que se cumplan las leyes y que todo el que esté involucrado pague por sus hechos, sin ninguna distinción, político, no político, empresario, no empresario. Ahora, esperamos que se demuestre todo en la justicia. Sabemos que ellos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario y sean juzgados y condenados por los jueces. Que no solamente decían, no, ellos hicieron. No, hay que probar esa situación, hay que probar todo eso y que sean condenados. Cuando sean condenados, entonces decimos que son culpables. Pero si no son condenados, ellos no son culpables. Ellos están en una investigación hasta el momento, en una investigación. Cuando aquella desde tu hogar o desde tu trabajo que vayan y te compren la comida o te paguen los servicios del hogar o cualquier servicio o te lleven la ropa a la lavandería o te envíen cualquier paquete en la Romana, República Dominicana, en el país completo. En la Romana está manda hito, servicio de delivery. Puntualidad, seriedad, seguridad. También te sirven de mototaxi. Ellos te hacen la compra. Te pagan los servicios como la luz, el agua, el cable, el teléfono, el internet. Te envían cualquier paquete en República Dominicana. Te sirven de mototaxi. Te llevan la ropa a la lavandería. Solamente tienen que llamar al 809-928-0078. Manda hito, servicio de delivery en la Romana. Cuando usted quiera comprar su casa, usted nada más tiene que llamar a Ariel Peña al 718-646-358-0738. Ariel Peña. O a Raymond Vázquez al 718-662-9191. Te puede comunicar con ellos. Ellos te consiguen tu hogar, tu mejor opción, o una casa, un apartamento en Nueva York. Oye, en Nueva York, en Brooklyn, Brown, Manhattan, lo bailan donde tú desees. Y en los mejores lugares, solamente tiene que llamarlo a Ariel Peña o a Raymond Vázquez. Cuando usted quiera vestir elegante con sus prendas originales, visite la boutique en la Romana, República Dominicana. Claudio Jengoring & Mall. Calle Castillo Marquez, número 79, la Romana, República Dominicana. Reyes Sociales. Reggie Denkel. Y te puede comunicarlo por Guasal 829-643-6192. Cuando quiera hacerte tu trenza o hacerte tu facial, visita a Eichard Neibar Fusion Boutique. Venta de ropa, monedero, perfumes, maquillajes, de todas las marcas, postura de pelo, trenza, limpieza facial, tintado de ceja, postura de pestaña. Ven y disfruta de nuestro servicio. La Héctor Renegil, número 29, tercer nivel. Y las redes sociales, ada.coqueta, arroba coquetaboutique, guión bajo 2. O te puede comunicarlo al 809-742-0229. Cuando tú quieras comprar la mejor ropa de paca, original y de la mejor calidad, al menor precio, visita a Gigi Closet. Estamos ubicados en la calle Doctor Ferri, número 112, al lado de la Casa de Azúcar, ahí frente a Chiquicuna. Y te puede comunicar al 829-984-1401. Recuerda que hacen unos viernes locos, que te encantará. Hay mucha mercancía nueva. Y desde 50 pesitos, desde 50 pesitos, usted consigue sus ropas originales de paca y de la mejor calidad. Cuando usted quiera comprar cualquier cosa para el hogar, usted solamente tiene que visitar Osvaldo Variedades, de todo nuevo y usado, el Lagatón Fernández del INE, 124, desde el Tral del Chola, frente al Play del Chola. Y te puede comunicar al 809-235-9131. Ahí tú puedes conseguir nevera, estufa, lavadora, televisores, licuadora, sábana, cortina, todo para el hogar. Solamente tiene que visitar a Osvaldo Variedades, de todo nuevo y usado, en Lagatón Fernández del INE, 124. Detrás del Chola, ahí frente al Chola. Tú sabes, tú lo conoces, en la Romana. Osvaldo Variedades, bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!